Según las autoridades del Centro de Salud Carlos Lacayo, en este municipio del Departamento de Managua, se programan visitas todos los días en los barrios y comunidades para que la cobertura de vacunación sea mayor, con el nuevo esquema correspondiente a este año. El día de hoy nos encontramos en el barrio Santa Fe, la brigada del municipio de Matiare, invitando a nuestra población a vacunarse, a aplicarse su esquema 2022. Andamos poniendo AstraZeneca para los adultos, para las embarazadas y puérperas, la Pfizer, para los niños de 2 a 11 años, la soberana de 12 a 17, Agdalá. Ahorita con esta pandemia, de verdad que se ha propagado bastante, pues tenemos que seguir la secuencia, de seguirnos vacunando porque es importante para nuestra salud. En Matiare, el horario de vacunación se extiende hasta en horas de la noche en algunos casos. Nosotros tenemos como municipio 50 barrios, contamos con 8 puestos de salud, los cuales están activos y hacemos brigada barrio a barrio, casa a casa, hacemos coordinaciones con instituciones, llegamos a todos los niveles. Las diferentes vacunas que se aplican a la población están disponibles en todos los centros de salud y unidades médicas de todo el país. Con imágenes de Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. Víctor Sandino, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.